Antiguo que usted estudió, ¿no? Usted estudió el común con el propio, que era una parejita, el concreto con el abstracto, el simple con el compuesto, el individual con el colectivo, el primitivo derivado era aumentativo, diminutivo, despectivo, patronímico y gentilísimo. Bien. Por lo tanto, ustedes en este momentito, escríbanme en su hojita de cuadro ejercicio número 01. Escríbale ahí como título. Luego debaquito me escribe esta orden. Clasifica los siguientes sustantivos. Buenos días, Maggie. Buenos días. Listos. Ahí. Bien. Ahora sí, chicos, va a contar, va a trazar una línea de margen hasta margen. De margen a margen. Me va a bajar aquí unos seis cuadritos. Seis cuadritos. Me trazan la línea horizontal. Seis cuadritos. Seis cuadritos. Me olvidó decirles que esto me traigan impresos en una página del bucay. Seis cuadritos. No me trazan nada de línea, por favor. Solo la línea de arriba. Seis cuadritos. Seis cuadritos. Seis cuadritos. Ya. Seis cuadritos. Ya. Seis cuadritos. Cada dos cuadritos siga con propio, siga concreto, abstracto, simple, compuesto, cultural, colectivo, primitivo, aumentativo, diminutivo, despectivo, patronímico y gentilismo. Por favor, los micrófonos, tenga la bondad de apagar los niños. Lespe, me da revisando Eduardo, si ya dejan de escribir, quiere decir que terminaron la hojita. Ok. Tanto no está aquí, no hace, no hace falta que digan, no solo la palabra sustantivo. Esperamos unos minutitos. Ya, sigan, sigan escribiendo, escriban, escriban. Por favor. Maggi. Maggi. ¿Hay que copiar también la tabla que dice derivado o solo está primitivo? Aquí es primitivo, no hace falta esta palabra, no es como hacer derivado, no hace falta esta palabra. Solo le pone, ponga ahí aquí la palabra completa a usted, aumentativo, diminutivo. Despectivo, patro, nímico y gentilismo. Gracias. Me espero. Sigan, sigan escribiendo, mis hijitos, por favor. Sigan, sigan. Cierra el micrófono, Eduardo, por favor, se lo está escuchando. ¿Terminaron, chicos? No, marido, un momentito, por favor. No hace falta que me tracen estas líneas, solo el requisito, usted solo va a escribir requisitos. No, 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 no. Empezamos. Los micrófonos, niños, por favor. Los micrófonos, niños, por favor. Vamos a escribir una palabra, un sustantivo aquí, que es, por ejemplo, tigre. Sí, vale, tigre. ¿Ya? Tigre. Ahora sí, vamos a ir escribiendo solo con vistos. ¿Qué clase de sustantivo es? Le pregunto de esta pareja. ¿Es común o es propio? Común. Un visto ahí, de ratito. A la otra pareja que hay, ¿concreto o abstracto? Concreto. Concreto. ¿Puedo topar? Ya. Profe, una pregunta. Dígame, tal vez, ¿qué palabra es esa que la leo bien yo? A ver, está clarito. Voy a lo siguiente. A la siguiente parejita. Simple o compuesto. Simple. 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 A la siguiente pareja. Individual o colectivo. Individual. Individual. Me dice un tigre. Primitivo o derivado. Primitivo. Primitivo. Porque si fuera derivado, me dijera tigrazo, o tigrito, o tigrucho, ¿no? Entonces, primitivo. Ya. ¿Me entendieron cómo hay que hacer? Sí. Siguiente palabra. Escriba. La palabra. Esta la vieron en los videos. Manada. Manada. Acuérdese que era una manada. Un grupo de animales. Grupo de animales especialmente. De ovejas. Un conjunto. Carras. Ya. Listo. Ahora sí me voy con parejas. Manada. ¿Es común o es propio? Propio. ¿Común? ¿Es un nombre específico? Común. Común. Es común. El propio es cuando está con mayúscula y tiene un nombre específico. ¿Concreto o abstracto? ¿Concreto? Concreto. ¿Concreto? 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 Porque a una manada yo sí la puedo topar. ¿Es simple o está formado de dos palabras? Es simple. Es simple. 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 ¿Es individual o es colectivo? Colectivo. 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 Colectivo porque es un conjunto de animales. Colectivo. ¿Es primitivo o es derivado? Primitivo. 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 No es derivado el que me está diciendo. Está diciendo manadita. Primitivo. 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 Listo. Tercera palabra. Tercera palabra. Tercera palabra. Escribe. Enriquez. Pírala ahí con Z. Enriquez. Es un apellido. Vamos a la primera parejita. ¿Común o propio? Propio. Porque tiene un nombre específico. Propio. No sé, me parece que en el curso de ustedes no hay ningún chico que tenga apellido Enriquez. Pero le pregunto, ¿concreto o abstracto? Concreto. Concreto. Por lo que quiera yo no puedo topar al chico Enriquez. Es simple o es compuesto. Simple. 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 Es individual o colectivo. Individual. 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 Ya. Es primitivo o derivado. Primitivo. 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 No. Derivado. 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 Pero voy a ver qué de los derivados a cuáles corresponde. ¿Será aumentativo? No. No. ¿Será, me está diciendo Enriquecito? No. No. ¿Se está burlando de mi apellido? No. No. ¿Es un patronímico que viene de un nombre? Sí. ¿De qué nombre viene? De Enrique. Entonces, este ha sido un patronímico. Porque viene de un nombre. Ya. Siguiente. Vamos a escribir. Boca Calle. Boca Calle. Boca. Vamos a escribir. Boca Calle. Proximo. ¿Cómo? Boca Calle o Boca Calle. Boca Calle. Boca Calle. Boca Calle. Boca Calle. No Boca Calle. No Boca Calle. Si no Boca Calle. Profe. La pantalla. Profe. La pantalla no se mueve. No se ve. Eduardo. ¿Si me avisa? No. Si está bien la pantalla, Maggie. Bien está. No se ve claro. Pero no se ve muy claro. Yo se le veo normal. Escuche. Ya se le veo normal. Es el dispositivo del estudiante. Vamos. Boca Calle sabe de que Boca Calle es cuando hay las dos calles y se encuentran ahí. Por lo tanto, es un común o es propio. Común. 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 ¿Quién está diciendo propio? Cuando yo les doy nombre a la calle, viene a ser un propio. Lo ya he explicado con los videos. A la boca Calle. ¿Será completo o será abstracto? Abstracto. ¿Concreto? ¿Concreto? ¿Quién está diciendo abstracto? ¿Si yo puedo toparla? ¿Puedo pisar a la boca Calle? ¿Será un simple o será un compuesto? Compuesto. Un compuesto. Un compuesto. Está de dos palabras. De boca es un cantivo y calle es un cantivo. Entonces, es un compuesto. ¿Ya? ¿Listo? Seguimos. ¿Será un individual o colectivo? No. 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 Pues nada de derivado. Bien, chicos. ¿Me entendieron lo que estamos haciendo? Sí. Vamos, continuamos. Ahí le dejo solo a usted. Solito. Vamos a hacer porque es el evaluación. Espero que le hayan entendido bien los sustantivos. Escriba. La película, ustedes la ven. King Kong. Escriba. King Kong. ¿Ponemos evaluación? No todavía. No todavía. King Kong. ¿Quién me hace? ¿Qué es el King Kong? Como un propio. 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 No me están escuchando. ¿Qué es el nombre? Yo no le estoy diciendo qué clase de sustantivo. Les estoy preguntando. ¿Quién es King Kong? Es el rey mono. Es el rey mono. Ya, un mono. Pero a este mono le pusieron este nombre específico. El King Kong. ¿Será común o será propio? Propio. 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 Eso. Propio. Tiene este nombre específico. Vamos a la siguiente pareja. ¿Será concreto o será abstracto? ¿Concreto? 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 Ah, abstracto. ¿A abstracto? ¿A abstracto? ¿A abstracto? ¿Por qué no lo puedo ocupar? Es concreto. Van a patalear cuando sea el análisis morfológico y sintáctico. ¿Cómo es eso? ¿Será simple o compuesto? Compuesto. 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 Oiga, estará unida las dos palabras. Compuesto. Es simple. Es simple. Si estuviera una sola, sería compuesto. Están separados. Yo tengo dos palabras. ¿Será individual o será colectivo? Individual. 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 Individual es un solo mono. ¿Será primitivo o derivado, aumentativo, diminutivo, despectivo, patronímico, gentilicio? Primitivo, 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 seguimos, escriba, acá, que tengo, que tengo, ¿Cómo es lo que tengo? Ahora, el quiteño. Son los que viven acá, ¿en dónde? En Quito. En Quito. En Quito. Bien. Vamos a la primera. Común o propio. ¿Cómo es lo que tengo? No me está diciendo el nombre del quiteño. Los que han nacido aquí en Quito son quiteños. Y algunos de ustedes son quiteños. ¿Concreto o abstracto? Concreto. Concreto. Aún quiteño yo lo puedo topar. ¿Un simple o un compuesto? Simple. ¿Un individual o colectivo? Individual. ¿Un primitivo o derivado? Derivado. Derivado. No es aumentativo. No es diminutivo. No es despectivo. No es patronímico. ¿Qué viene a hacer? Gentilicio. Gentilicio. Ya. Acuérdense que los gentilicios son de los países donde uno se nace. ¿Listo? Ahora. Va a escribir. Pajarraco. 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 Común. Bien. ¿Común o propio? Común. 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 Simple o compuesto. Simple. Común. Simple. Simple. ¿Individual o colectivo? Individual. 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 Primitivo o derivado? Derivado. 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 Porque no es aumentativo. No le está diciendo pajarrote. No es diminutivo. No me está diciendo pajarito. Despectivo. ¿Será o no será? No. Despectivo. Son burla. No. Es despectivo. Porque lo está insultando. Le dice pajarraco. Es despectivo cuando nos burlamos. ¿Ya? No es ni patronímico ni gentilicio. Ahora sí, chicos. Póngame debajo en alguna línea de ahí. Evaluación. Usted me va a ir identificando lo que yo le escribo. Va a escribir la palabra Pactayong. Se le va poniendo los vistos donde es. Me escribe Álvarez. ¡Me escribe justo! ¡Me escribe justo! Escribe osito. Osito. Y el último. 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 Porta. Retrato. Porta. Retrato. Siga. Les esperamos. Retrato. 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 Listo. Tenemos seis minutos, por favor. Para calificar y le entregan. Le envían a Eduardo y Eduardo haga el favor de subir enseguida la clase. Ya. Muy bien. Retrato. 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 Gracias. Terminé, Maggie. Terminé, Maggie. Vamos a esperar un ratito. Todavía tenemos tiempo para calificar. Usted le tiene que tomar la foto y enviar esta tarea al profesor Eduardo. El profesor Eduardo me calificó por el video y es. Oye, ¿cuál es? Eduardo me avisa si ya les ve que terminaron todos. Qué bruto. Sí, solamente, levante la manita a los que ya terminaron nomás para verles. Eso, así. Nada más, les debe ver si están agachados. De eso. Sigan, sigan. Pamela Pérez, la cámara, por favor. Listo, chicos, vamos a calificar. Listo. Esperamos que ustedes lo hayan hecho muy bien. A ver, pátalo. Común o propio. Común. Común. Ya. Concreto. Concreto. Concreto o abstracto. Concreto. 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 Simple o compuesto. Simple. 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 Individual o colectivo. Individual. Individual. Colectivo. O más equis. Es montón de soldados. Es colectivo. Primitivo o derivado. Primitivo. Primitivo. Así les califica, por favor, Eduardo, los siguientes. Ok, listo. Palabras. Espero que lo hayan hecho bien. ¿No? Que vamos a ir terminando la clase de gramática. Y el jueves tuvo el otro video que empiezo con el adjetivo. Ya hemos estudiado el artículo. Hemos estudiado el sustantivo. Vamos a entrar con el adjetivo. Bien. Cuídense, chicos. Hasta el día de mañana. Bien. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana, muchachos.